Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Biencuentro TV, te saluda Gaby Rubalcaba, les mandamos un beso muy grande, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, ya pasaron las fechas decembrinas, ya pasó el año nuevo, ya hicimos los propósitos, pero ya hicimos los propósitos y ahora qué, y ahora qué, porque aquí estamos ya donde empezamos a ver si los vamos a cumplir, si no, si se nos está haciendo muy difícil, pues el tema del día de hoy es ya tengo mi propósito y ahora qué sigue, y para ayudarme a platicar sobre esto, bueno, ella es una líder, Bio4, una distribuidora que anda por toda la república, ya la conoces muy bien, una gran amiga, buscadora de conocimiento, buscadora del desarrollo humano, ella tiene estudios sobre desarrollo humano, sobre psicosomática, sobre psicología, y seguramente ya la conoces, ella es Irma Delgado, ¿qué tal Irma? Bienvenida. Gracias, es un placer como siempre saludarlos y estar aquí en mi casa Bio4, que es mi familia, mi casa, estoy feliz, sí hace mucho frío efectivamente, nada menos que como íbamos a hablar de shampoo de diamantes, pues yo dije, bueno, pues tendremos que hacerle publicidad con garantía. ¿Qué tal? No, y fíjense, el pelazo de mi amiga Irma, no, la verdad que tiene un pelo hermosísimo, así es que, pues shampoo de diamante, por eso el día de hoy, por eso el día de hoy, pero aparte vienes guapísima. Ay, que me dices tú, que siempre estás también muy guapa aquí. Muy bien, Irma, y vamos empezando con el tema que ayer precisamente lo tuvimos en radio, una respuesta muy bonita, gracias a todas las personas que nos siguieron en radio y que nos seguirán este jueves a las ocho de la mañana, y hablábamos de ya tengo mi propósito y ahora qué, porque estamos, Irma, empezando ya a trabajar esos propósitos y luego nos damos cuenta que no era lo que queríamos, que se nos hace muy difícil, como que nos falta algo, la voluntad, qué sé yo, ¿no? Y de repente empezamos con ese conflicto interno de tengo mi propósito, pero ahora qué. Así es, así es. Nosotros, pues planeamos este proyecto en el sentido de que normalmente cuando tú tienes un propósito, si dices voy a hacer mi lista de propósitos, ¿no? Como que desde ahí comienzas y ayer platicábamos en el programa precisamente cuál es el principio. Para empezar, si el propósito verdaderamente tiene la finalidad a donde quieres llegar, ¿no? Lo que decíamos, ¿para qué? ¿Para qué quiero dejar esto? ¿Para qué quiero cambiar lo otro? ¿Para qué me quiero comprar aquello? O sea, ese tipo de cosas son interesantes que nosotros las vayamos planteando. ¿Para qué? Para que vayamos dándole ese camino hacia donde debe llegar. Tú hablabas ahorita, acertadamente, de la fuerza de la voluntad. Y muchas veces decimos, es que yo tengo toda, pero toda la intención, todo eso, pero hay que estarla como ejercitando. El propósito en realidad es la intención que tú tienes de realizar cualquier cosa. Y hoy en el programa también les voy a dar unos tips para hacerlo, porque vamos a empezar por el principio, ya tengo mi propósito, ya lo escribí, ya sé para qué es. Los que nos acompañaron en el programa del día de ayer, y si no, ahorita les damos una breve introducción, porque decíamos que el para qué es muy importante. ¿Para qué quiero comprarme, no sé, un carro nuevo? Es que fíjate que quiero que la gente me voltee a ver, quiero saber que existo, ¿no? Muchas veces dicen, me quiero, quiero demostrar. ¿A quién le quieres demostrar? ¿Hacia dónde quieres ir? Hoy al final del programa vamos a terminar con esa valiosa aportación, donde tú te das cuenta a dónde quiere ir cada ser humano. O sea, es algo muy interesante que vamos a descubrir el día de hoy, pero también lo que decíamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer las cosas? ¿Para qué quiero dejar de fumar? ¿Para qué quiero dejar de tomar? ¿Para qué quiero, como hablábamos, de algunos hábitos que a lo mejor ya no nos sirven? No por juzgar o decir, esto es bueno, esto es malo, y tampoco soy yo quien para decir eso, ¿no? Entonces, el para qué va a determinar, hacia dónde y cómo va a ir creciendo mi fuerza de voluntad. Y bueno, Irma, hablando de ya tengo mi propósito y ahora qué, decíamos, bueno, buscar qué es lo que realmente estamos viendo o qué estamos buscando con ese propósito. Fíjate que ahorita hablabas de esa búsqueda cuando dices, ¿no? O sea, normalmente, ¿qué queremos? Ok, ¿para qué lo queremos? Ya dimos una pequeña introducción, porque siempre es importante, como les decía, el saber para qué quiero las cosas. Para darle ese seguimiento, porque si no, no lo va a ver. Porque de qué me sirve, como bien decíamos, eliminar algún hábito, pero si lo voy a sustituir por otro. Si mi organismo está pidiendo, de todas formas, sustituciones, que no estoy trabajando en realidad sobre lo que quiero. Lo profundo. Lo profundo. Los propósitos de Año Nuevo, para empezar, está muy bien que los hagamos en diciembre. El detalle es que queremos que se nos cumplan en enero. Y les tengo una noticia, eso no sucede, ¿verdad? ¿Qué creen? Tienen 12 meses. Exacto. Tenemos 12 meses para que se realicen. El detalle aquí es interesantísimo, que nosotros escribamos nuestros propósitos, porque en realidad el pedimento se hace en primavera. Eso es algo que no dijimos el día de ayer. Cuando todo florece, la energía florece. Hágan de cuenta que ahorita estamos como limpiando nuestro campo de acción, que son precisamente esas cosechas que vamos a empezar a levantar cuando empiece a florecer en la primavera. Eso es muy importante, por eso especificar nuestros propósitos. Ayer comentábamos, Gaby, ¿cuántos propósitos hiciste? 10, tengo 10 propósitos. Es más, tengo 12, uno por mes. Y tú, ¡ay, qué padre! Entonces, ayer decíamos, revísalos. Tú dijiste hace rato, el cuerpo, la sensación que tenemos cada vez que tú escribes algo, te está marcando si sí es cierto o no es cierto. ¿Por qué no les ha pasado que de repente agarras algo y dices, ¿cómo escribí esto? Esto ni es cierto. Que dices, ¡ay, ni yo me la creo! Ni yo me la creo que lo voy a cumplir. Entonces, esas partes son muy importantes y muy valientes, que quede claro. Porque alguien me decía, ¿no? Es que me peleé con mi pareja y ya, este, yo creo que, bueno, pero así enojadísima y un chorro de cosas. Entonces, yo le decía, ok, determina, ¿te quieres divorciar? ¡Ah, no! Le digo, entonces, ¿qué quieres hacer? ¡Ah, no! Pues, que se rebe... Pues, entonces, remedia las cosas. Porque luego somos así como bien extremistas. Yo no lo quiero. ¡Ah, pero qué tal en la noche! Estoy enojada, pero ya estoy en el clóset. ¿No? O sea, ese es un chiste. Luego se los voy a contar. Es horario familiar. Sí, exactamente. No, cuando me refiero a esto es que muchas veces nada más lanzamos lo que, como decimos, visceralmente, no sale. Entonces, cuando revisas tus propósitos, también haz lo mismo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo los estás vibrando? Voy a dejar de fumar. Ok, dale sustento. ¿Para qué? Para sentirme bien, porque resulta de que cada vez que yo me levanto al siguiente día me siento mejor, me cuesta menos trabajo levantarme. O sea, búscale el beneficio. Claro, exacto. Y fíjate que ahorita que dices búscale el beneficio, yo creo que esa es una palabra clave, porque cuando estamos enojados... Bueno, está comprobado científicamente que las personas enojadas dicen la verdad. Sí, porque ahí se nota realmente cuando no tienes control, cuando estás enojado, ahí sale lo que no controlas y sale tu verdadero yo. Ese que tienes reprimido, pero es una persona que se enoja y ves la reacción que tiene, sabes el control y el manejo que tiene de sí mismo. Entonces, sácale el provecho. Cuando tú te enojas, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? Ay, soy bien ilógico, bien irracional. Quiere decir que realmente entonces tienes que trabajar más en esa parte de conectar contigo. Así que no te escuchas en la mayor parte del tiempo, porque cuando estás enojado es cuando sale la verdad de las cosas. Y ahorita que mencionas esa parte es muy importante lo que platicábamos también el día de ayer, ¿no? Porque el ego, ¿te acuerdas que hablamos mucho de que nos está acompañando todo el tiempo? Es el famoso angelito y el famoso diablito, pero al final eres tú, siempre vas a ser tú. Aquí el detalle es a quien escucho, por eso cuando tú lees tus propósitos, desde el primero. Ayer hablábamos, y eso es algo que no quiero que pase esta parte, que se me vaya, porque luego todos los propósitos tienen el mismo valor. O sea, es como a veces tuve la buena fortuna de encontrar este programa o este diplomado de psicoterapia de curso de milagros, que la verdad nos enseñó mucho eso. Los milagros todos son iguales. Los propósitos todos son iguales, desde pegar un botón hasta comprar un edificio. El mismo valor. Es el mismo valor. Y eso nos va a ayudar, ¿saben a qué? A esa conexión de la que tú hablas. Cuando yo estoy conectado, cuando yo me conecto con ese verdadero espíritu que me está hablando del corazón hacia afuera, cuando yo estoy escuchándome, bien lo dijiste, cuando me enojo, escúchate. Porque cuando te escuchas ya estás ganando. Eso es algo que si nosotros empezamos a descubrir, si tú te empiezas a dar cuenta de ese beneficio tan grande que tienes, de escucharte. Cuando dices, no, es que me cae mal, es que ahí viene este... Ay, hola, ¿cómo estás? No. Escúchate. ¿Para qué? Para que lo puedas remediar. Entonces, sí, se cumplen los propósitos. Por eso ayer hablábamos, ¿no? Ponte propósitos desde chiquitos según tú, hasta grandotes. Desde mandar tu saco a la tintorería. Hoy voy a hablar de ese tip, el cómo hacerlo. Porque no les ha pasado que de repente dices, ese saco, no, hombre, creo que nunca lo he mandado a la tintorería. Creo que nunca le he pegado el botón. Creo que sigo sin... O sea, ¿sigues por qué? Porque estás en la zona de confort. Desde ahí. No te mueves. No te mueves. O sea, todo está igual. Entonces, si tú empiezas con esos propósitos pequeños, ¿sabes qué? No. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Entonces, ahí estás marcando para seguir al siguiente paso. Te quieres comprar un carro y como siempre lo hemos dicho, ¿no? Visualízate, pero lo que también decíamos. No es lo mismo comprarme uno que cuesta un millón de pesos a comprarme ahorita que yo tengo ahorrado 50 mil pesos, quiero ir a la agencia, doy una... O sea, vamos siendo conscientes de lo que somos capaces de hacer. Puedes comprar... Paso a paso. Claro. ¿Te puedes comprar el del millón de pesos? Claro que sí. Ayer que nos hablaba un radioescucha, ¿no? Es gradual, efectivamente. O sea, tú ves a mucha gente y luego dices, oye, qué exitoso, qué bárbaro, líder. Digo, aquí tenemos grandes ejemplos, testimonios de vida muy, muy grandes entre ellos. Entonces, le acabamos de entregar una camioneta a Celia Velo, simplemente, ahora en la convención pasada, que para mí, pues, Celia, yo conozco su historia, la conozco desde hace muchísimos años, y ahí tenemos precisamente esos testimonios que fueron siendo graduales, ¿no? Ella misma lo decía, empecé a cambiar, empecé a proponerme. Fíjate qué importante es decir, tengo 10 propósitos, pero qué diferente sería, me propongo hacer. Entonces, ya desde ahí estamos cambiando. Ya tuvimos el para qué. Ya lo descubrimos, ya lo sentimos, lo vibramos, pues ahora digo, me propongo. Como si fuera un mandato. Pero es un mandato desde el corazón, cuando el corazón está latiendo y cada que late te dice, ahí está. Ese acuerdo. Así es. Porque fíjate, a veces escuchamos personas, y digo, ya esto pasándolo a lo que es bio, ¿no? Que dicen, yo me voy a ser diamante no sé cuánto tiempo, y yo voy a ir por el coche. Pero es muy importante esto que dice Irma, o sea, lo sientes, o sea, lo sientes, y eres capaz de llevar toda esa transformación, porque no nada más es el coche, no nada más es el nivel, es todo el camino que te lleva a ese punto. Y esto es una cuestión de atrevimiento, ¿eh? Si te atreves a romper con muchas cosas que ya no necesitas, y a tener nuevas acciones, que no sabes qué va a pasar. Porque sabemos que muchos, dentro de esos propósitos, está el crecer la red, el ayudar a más personas, a crecer el cheque, que si está el coche, que si está el nivel. Sabemos que están esos propósitos, pero lo importante es cómo alinearnos, física, mental, emocional y energéticamente, para que esto se dé. Sí, ¿no? Decían que por ahí había de, oye, ¿por qué lo del secreto, no? La ley de atracción, ¿por qué a veces no funciona? Si es una ley, porque a veces nos falta alineación, nos falta comulgar con nosotros mismos, ¿no? Alinearnos. Y una vez que te alineas, ¡pum! Empiezan a suceder las cosas, ¿no? Hablábamos de esa parte y es muy interesante lo que comentas, porque efectivamente tú puedes decir que la ley de la atracción y que yo quiero esto y yo quiero el otro, pero les tengo también en la noticia. Muchas veces no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces hay que darnos cuenta cuando alguien de repente llega a tu lado, como sobre todo las que andan buscando ahí como pareja, algunas que me han contado, ¿verdad? Algunas me lo han contado. Mi vecina, mi amiga. Sí, mi vecina, la amiga de mi amiga, este, me contó, entonces me decía, oye, es que me vuelvo a topar con el mismo patrón. El mismo perfil. Oye, pues cómo te, pues es que me salió, no sé, medio tomador o no sé, pues ¿dónde lo encontraste? Pues en el antro. Entonces cuando tú dices, espérame, pues vamos cambiando ese tipo de entornos, vamos, bien lo dijiste, hay que alinearnos. Con lo que queremos. Con lo que queremos, porque es que quiero un coche, yo quiero un coche. Pues sí, pero hay que trabajar para tenerlo. O sea, sí, cierto, somos creadores de esta realidad, somos abundantes, tenemos todo el derecho de merecerlo. Pero para que exista eso necesitamos ser valientes. Otra vez entra la valentía. ¿Por qué? Cuando hablamos de alineación, estamos hablando de esas partes que, una, cuando hablamos de propósitos, quiero dejar este hábito. Ya hablamos el para qué, ¿no? Pero lo interesante aquí es que si yo ya determiné, y tú hablabas de un decreto, yo ya determiné que lo voy a hacer. Ahora falta la sustentabilidad que lo va a estar creando todos los días. ¿Para qué? Para que no se haga una sustitución. Y ese es un tip que les voy a dar muy importante. Es como cuando tú dices, ¿sabes qué? A partir de este momento yo decido hacer este cambio. Está perfecto. Tu cerebro es como si estuviera la conexión donde estás marcando este tipo de hábito y lo vas a quitar. El detalle es que si no colocas otra cosa, diferente, que quede claro, diferente. Lo sustituyes por lo que quieres. Exacto. Porque, ¿qué va a pasar? Vas a volver a hacer la misma huella. Entonces, aquí se trata de que si yo quiero dejar, vamos a poner el hábito de fumar, que sí es algo muy complicado. Pero, ¿qué puedo hacer? Entonces, integro otra actividad, como bien lo decías, el arte, la música, el estudio, el empezar a oír audiolibros, el capacitarme. Si yo estoy dentro de esta maravillosa familia Bio4, pues me capacito todos los días sobre un producto. O sea, trato de interesar a mi mente para que este neurotransmisor se desvanezca y aparezca el otro. Es cuando suceden las cosas. Es cuando dicen, milagro. O efectivamente, sí podemos hacer milagros, pero son valientemente y sobre todo responsablemente. Claro. Fíjate, Irma, esto que decías de que a veces atraemos no lo que queremos, sino lo que somos. Y a veces queremos dejar de ser lo que somos, pero seguimos atrayendo eso. Está como medio complicado, por eso es bien importante alinearnos y tener congruencia y empezar a mover la energía que queremos en nuestra vida. Así es. Es decir, queremos paz, pero nos la vivimos cuchichando y peleándonos y criticando. Bueno, no estás alineado. ¿No? Queremos abundancia, quiero crecer, quiero un nivel, quiero que mi cheque crezca, pero no doy planes, no me capacito. Entonces, necesitamos y juntarte con gente exitosa también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos mover ese tipo de energía en nuestra vida. Entonces, si yo quiero que se manifieste algo, tengo que alinearme con ese algo y a lo mejor voy a tener que dejar de hacer unas cosas, de ser algunas cosas para alinearme con ese algo. Entonces, esto es muy importante porque por eso no se logran a veces los propósitos. Es correcto. Y cuando hablamos también de propósitos, tomen en cuenta que cuando hablo de valentía, significa que determinada situación, ya sea hábito, ya sea manera de comportarme, como bien lo dices, la queja, la culpa, todo ese tipo de situaciones que creen, nos restan energía. O sea, te dan menos energía. Alguien me decía, es que ¿por qué debo de dejar? No, no lo debes así como obligación. Digo, tómalo en cuenta que te va a ayudar a pensar mejor. Yo les voy a ser honesta. Si estamos en esta gran familia, yo tengo que convertirme en producto de mi propio producto. Fuera de broma, fuera de que sí, broma en el sentido de que nos gusta divertirnos mucho. De verdad, o sea, yo sí uso mi shampoo Bio 4, uso mi crema Bio 4, mi desmaquillante Bio 4. O sea, yo no puedo vender otra cosa o puedo colocarme otra cosa si no quiero estar dentro de esta vibración. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que tu mismo cuerpo lo empiezas a recibir. Haz igual los propósitos para tu mente. Si tú le decretas a tu mente esta parte de decir, ¿sabes qué? Esto ya no lo necesito. Primera valentía. Valentía de decirlo. Porque igual nos pudo haber servido anteriormente. ¿Para qué? Para lo que haya sido. Incluso para crear tu fuerza de voluntad. Ese es otro beneficio que si tú le pones a tus propósitos, y ya vamos a entrar a esta parte que es muy importante, tú ponle el beneficio al propósito. Lo que vayas a lograr es extra. Eso va a venir por añadidura. Pero lo que tú vas a ejercitar, lo que es tu intención, la fuerza de voluntad, la fe, la alineación. Híjole. Es más, al rato el propósito, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a decir, mira, ya cuando me di cuenta ya no lo hago. Y empiezan a aparecer cosas. Es como cuando se empieza a mover esa realidad de la que estamos hablando ahorita. Somos creadores de la realidad, pero tenemos que también, como, hagan de cuenta como la computadora, también se meten muchos virus. O sea, también tenemos bichitos que andan por ahí y que nos están creando culpas, quejas, chisme, mitotillo, no sé. Sí, o sea, te crean cosas que te distraen, que al final del día solo hacen de distractores. Entonces, esos propósitos primero hay que limpiarlos. O sea, primero hay que decir, ya dijimos, ¿para qué me sirven? ¿Cuál es el beneficio que voy a obtener? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está ejercitando? Porque eso es importante, como bien lo dices, ¿no? O sea, quiero crecer, ¿dónde voy a empezar? Un buen libro, una capacitación, algo diferente. Inclusive, vete a bailar, aunque sea zumba, lo que sea, es más, vete a correr tú solito, dale la vuelta a la esquina, no sé. O sea, yo no les puedo decir algo en específico porque eso es algo también muy importante para lograr los propósitos. Los propósitos son personales. Así es. Ahí va uno de los mejores tips. No se los cuenten a nadie. Ayer hablamos del autosabotaje. Les tengo una noticia también. Mire, para que exista el autosabotaje, tú debes decirles el propósito a todos. Y cálalo. Si tú le dices el propósito a alguien, lo primero que te va a decir es, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque te conozco. Y tú estás tan metido en este entorno que entonces te la crees. Entonces, ¿qué haces? Haces tus propósitos y, como dicen calladitos, nos vemos más bonitos. Los revisas, les das ese beneficio y, sobre todo, los guardas. Por eso yo te decía hace rato, la vigilancia de ti es lo más importante para que se empiecen a generar esos propósitos. Y también te va a ayudar a ese silencio interno porque si nadie sabe de tu propósito, tú eres verdaderamente el que le está dando el decreto de que sí se vaya a cumplir. Entonces, ahí está y ahorita ya voy a dar el tip físico, psicosomático, de por qué, de por qué se va a lograr. De alguna manera, nosotros lo que estamos creando, como les bien les decía al principio, es esa parte de realidad que estamos observando y que a veces no nos gusta o como bien, bueno, ya estoy aprendiendo también a eso de bien y el mal, como que ya también estoy aprendiendo a evolucionar y a decir, ¿me funciona o no me funciona? Que eso como que también empiezas a crear y a mover otro tipo de alineación en tu organismo. Pero vamos a dar el primer tip. El tip para psicosomático, para manifestación. Ándale. Es algo bien interesante porque nosotros tenemos ya nuestros propósitos, el número que ustedes gusten. El detalle es que muchas veces tu misma, ¿cómo te diré? Tu cuerpo también se está manifestando y nosotros nos autosaboteamos. Ya hablamos de lo de afuera, el entorno, que puede ser inclusive la gente que más te quiere, que quede claro. Eso no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver contigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando se estén bañando, de preferencia... Con la douche. Con la douche, claro está, pero van a tomar su dedito índice y vamos a picar en un... Se hace como un huequito aquí, en la axila. Es importante que ustedes piquen exactamente en el centro. ¿Qué va a provocar? Que lo hagas. Aparte, no, no te dan cosquillas. Bueno, no te dan cosquillas, pero ¿qué va a provocar? Que lo hagas. Es un centro de estimulación psicosomático. Así es. Estamos estimulando el hacer. Recuerden, las manos significan hacer. El dedo índice significa el logro. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, estoy como dándole esa orden a mi cuerpo. Tengo que hablar por teléfono, tengo que hablarle a Venganito, tengo que enviar un correo, voy a hacer una presentación. No sé, lo que ustedes quieran, esto es como decir clic, que se haga. Porque tenemos que motivarnos. ¿Sí? Un poquito... Bueno, voy a hablar un poquito ya para ir cerrando, pero les voy a dar otro tip de pareja que es muy bonito también. Ese solito lo podemos hacer. Ese solito lo puedes hacer. De los dos lados. De los dos lados. ¿Cuántos piquetes? De preferencia que sean diez piquetitos. Diez piquetitos. Es importante. Este tip sí lo pueden hacer todos los días, porque luego les doy tips y luego tengo que venir a andar. No, no, ese no es todos los días. Pero este sí. Este sí, porque es el de la ser. Y recuerden, importante el dedo índice. Por eso se llama índice. Este. Este es el dedo índice. Este es el que... Lo ideal sería con una agujita, pero casi nadie le gustan las agujas. Entonces, pues lo hacemos con esto. Como que nos va a dar miedo. Exacto. Entonces, mejor con su dedito. Y además, el decir picar, acuérdense que puede ser tocar. O sea, nada más lo que estamos haciendo es una estimulación. Y el cuerpo es tan bello que de verdad sabe lo que estás haciendo. Entonces, ok, ya hablamos introductorio. ¿Para qué es mi propósito? Ya dijimos cómo vamos a estimular la fuerza de la voluntad para que se esté creando. Ya dimos el tip también de que no es para que lo publiques en el periódico. Es nomás para que lo publiques todos los días, pero en ti. Que tu corazón sea esa fuerza latente todos los días. ¿Para qué? Para que se logre. Y también físicamente dimos el tip de dónde vamos a estimular para que tú logres hacerlo. Pero viene algo muy interesante. Bueno, afortunadamente Dios me ha puesto en este camino del desarrollo humano. Y tengo casi ya 16 años estudiando. A lo cual me he dado cuenta que al final cualquier propósito que tú quieras, lo único que quiere es hacerte feliz. Si tú le empiezas a preguntarte para qué, para qué, para qué, para qué, ¿sabes qué terminas diciendo? Porque quiero estar tranquilo, porque quiero ser feliz con lo que hago. ¡Ojo con eso! Por eso siempre decimos, trabaja donde te gusta, porque aparte te van a pagar. Por eso siempre tienes que buscar esa alineación con tu realidad. Tu realidad te está hablando. El pajarito, la persona que se cruzó en tu camino, tu car... Todo te está hablando, pero agradecelo. Ese es otro de los tips más importantes, el agradecimiento. Yo agradezco esto que me está ocurriendo. Yo agradezco que me estoy dando cuenta de esto. Yo agradezco que me estoy escuchando. Si tú agradeces, se va a abrir otro panorama. Se van a abrir o se van a iluminar lo que hablábamos ayer. Se van a iluminar partes de tu cerebro que ya no se van a volver a apagar. Y eso es algo muy importante. Entonces, cuando tú tengas un propósito, de verdad, busca, busca dentro de ti lo que te está vibrando, lo que te está diciendo, qué sientes. Porque hay gente que dice, nomás de ver el propósito, ya está, me enojé, ya rompí el papel. Ya le dio flojera. Entonces, hagan eso y de verdad van a ocurrir cosas, van a empezarse a mover. Y les voy a dar otro tip. El tip de psicológica. Es un tip muy interesante. Yo siempre les digo que lo hagan cuando se están bañando. Con la única finalidad de que no exista nada muy material. A eso me refiero. El agua, acuérdense que siempre nos, no nada más nos limpia físicamente. Es una vibración que está ahí y que nos hace felices también. ¿Qué pasa allí? Bueno, si tienes pareja, pues le vas a decir que sí haga los piquetitos, pero en la ingle. Ojo. En la ingle. Si es con mano derecha, hay que hacerlo en la ingle izquierda. Y si es con la mano izquierda, hay que hacerlo en la ingle derecha. Al contrario. ¿Qué vamos a motivar? Ahí vas a motivar precisamente el compartir. Cuando yo me comparto con mi pareja. ¿Sí? Yo me comparto contigo y tú te compartes conmigo. ¿De qué manera? De la que necesitamos. Eso es algo bien interesante. Yo como les digo aquí, no es que yo diga, ay, me vas a querer más. Ay, no te me vas a ir. No, compártelo lo que eres. Y si tú logras ser lo que tú eres, lo que veniste a hacer a esta tierra, híjole, todo se va a dar por añadidura. Incluso tu pareja te va a ver diferente. Vas a tener un brillo en los ojos. Bueno, te va a ver y te va a querer comer a besos. Que quede claro, a besos. Entonces, tomen en cuenta todo esto porque esos son los juegos que verdaderamente deberíamos de tener. Así es. O sea, el tocarnos significa estar vivos. Y recuerden, todo es, sobre todo esto, es una terminación nerviosa fabulosa. Por eso cuando te haces alguna herida, uy, cómo te duele. O sea, imagínate lo que conlleva, es verdad, o sea, lo que conlleva que tú toques a otra persona, pero con la intención de amar. Fíjate qué interesante. Sí, una gracias a Irma por habernos acompañado el día de hoy. No, yo feliz, feliz de la vida. Como siempre, mi familia Vio Cuatro. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias. Y les doy una frase que es, bueno, para mí ha sido muy importante. Siempre trato de cerrar los programas con este tipo de aportaciones y de compartirles. Lo que está alineado con nuestro espíritu ya está en camino. Entonces, hay que escucharnos, hay que oír ese corazón que es verdadero y que es tuyo. Y que está aquí para mover al universo. Así es. Qué bueno. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Gaby Rubalcaba. Les mando un beso muy, muy grande. Y recuerda que si no es Vio Cuatro, no es Biofísica. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.